En medio de la alarma mundial por el COVID-19, se presenta un fenómeno que permite evidenciar el pánico general entre las personas a lo largo y ancho del planeta. Productos indispensables como el papel higiénico y desinfectante para manos son casi imposibles de conseguir, y no porque haya desabastecimiento, sino por el comportamiento compulsivo de los compradores. La psicóloga experta en consumo Kit Jarrow explica que abastecer la despensa no es irracional, pero acaparar sí lo es, y atribuye esto al miedo y la ansiedad producidos actualmente por el coronavirus. Cuando vemos las estanterías de las tiendas vacías y vemos en las noticias compras por pánico, es un resorte de que puede que tengamos que hacerlo nosotros también. EFE conoció con la multinacional Procter & Gamble, fabricante de una reconocida marca de papel higiénico en Estados Unidos, que la demanda sigue superando la oferta. ¿Qué es lo que motiva a acaparar este producto en especial, que en algunos países han tenido que ponerle guardias de seguridad para que la mayoría tenga acceso a él? La psicología habla de que podría tratarse de una sensación de control y realización que siente la persona cuando adquiere papel a manos llenas. Asimismo, la intención de evitar un sentimiento de culpa. Lo que la gente está haciendo es, creo, decir, bueno, preferiría que la pasta o las habas me duraran tres años, o en este caso el papel higiénico, a que se me acabe y sentirme mal y fallarle a mi familia. Kit Jarrow advierte sobre cuándo los compradores podrían estar sobrepasando los límites de la cordura. Los expertos sugieren que tengamos provisiones en nuestras despensas para unas dos semanas. Si tenemos para dos años, entonces es cuando sabemos que hemos cruzado la línea. La profesional menciona que al llegar a ese punto, la persona ya estaría incurriendo en una conducta patológica.